Hoy es miércoles santo Bienvenidos a mi vlog Hoy es miércoles santo Como les estaba diciendo Y tras de mi está toda la bahía de Hecho Ríos La bahía de Lima Son aproximadamente 3 y algo más Voy a correr Por lo menos más de 10 kilómetros Eso es lo que quiero Y nada Voy a ir desde este punto Que es el malecón de Hecho Ríos Hasta algún lugar En ese punto Let's go Este es el club de regatas Probablemente el club O uno de los clubes más exclusivos de Lima Y ya tiene entrenamiento 4 kilómetros en este punto Más o menos Ya estoy a la altura de la playa Hacia el fondo Toda la costa verde Obviamente no voy a correr Toda la costa verde Voy a correr solamente hasta un punto Más o menos 7 kilómetros Espero yo Y de ahí volver Que serían En total Unos 15 kilómetros Espero yo Espero yo Pero vamos a ver si puedo Hay gente que está allá Todavía En la playa Porque aún hace calor en Lima Probablemente estamos En ese instante En unos buenos 28 grados Algo menos tal vez 27 o 26 grados Suficiente como para poderte Dar un chapuzón En el mar Lo podemos encontrar Esplodarse De reloj De relojo 1 0 2 1 1 2 2 2 4 6 6 kilómetros hasta este punto barranco ya todavía estamos un poquito falta un poco para la mitad para la meta este es el restaurante Cala al pie de la playa en la costa verde de Lima probablemente uno de los más exclusivos de la ciudad vamos ya un poco más de 5 kilómetros o 7 aproximadamente vamos ya ¡Suscríbete! Interrumpiendo entrenamiento Bueno, hasta acá son... un poquito más de 10 kilómetros, puede ser 11 kilómetros aproximadamente y de ahí venía pero no está mal, no está mal Clima agradable, templado, no mucha gente, día particular Semana Santa, ya saben hay mucha gente en Lima que se ha... que simplemente se ha ido a la ciudad de vacaciones y hay otra mucha también que se ha quedado así que eso hace que no haya demasiada gente Al fondo es la bahía de Lima, ahora sí ya a nivel del mar playa por este lado y playa por este otro lado y y y y y y ahora sí, emprender el camino de regreso a casa y muero de ser, pero ya tomaría algo en la en la casa por acá están los pescadores por acá están los pescadores por acá están los pescadores ropa de baño y a veces uno viene de la playa y ya saben a veces hay algún contratiempo y necesitas coplarte una ropa de baño urgentemente bien a volver a volver entonces son cuatro de la tarde y es hora de ir a misa estoy en la parroquia en a punto de entrar virgen de la familia así que nada vamos a estar un ratito jueves santo y 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 así es la parroquia franciscana aquí en la campiña esta es la parroquia virgen de la familia esta es la parte de los autos y por acá hay salones aquí hay un mural de san francisco de asís de san francisco de asís incluso hay una clínica urología urología ginecología cirugía general traumatología especialidades clínicas acá y arriba más salones van la gente saliendo de la parroquia una vez acabada la misa y 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 a su único Hijo, Jesucristo, Él ha pagado por todos al Eterno Padre, la deuda de Adán. Y ha derramado su sangre, derramado por amor, ha cancelado la condena del antiguo pecado. Esta es la Pascua, en que se inmola el Cordero. Esta es la noche, en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche, en que Cristo ha vencido la muerte. Vive el infierno, retorna victorioso. Esta es la noche, en que Cristo ha vencido la muerte. Y del infierno, retorna victorioso. Oh, admirable con descendencia de tu amor. Fue incomparable, ternura y cariñidad. Para rescatar al esclavo, ha sacrificado al hijo. Sigue el pecado de Adán. Cristo, todo sabría rescatado. Oh, feliz culpa. Oh, feliz culpa. Oh, feliz culpa. Que mereció tan grande el Redentor. Oh, feliz culpa. No, feliz culpa. O, feliz culpa. Oh, feliz culpa. Maravillosa, tú solo conociste ahora, en que Cristo resucitó. Oh noche, que destruyes el pecado, y dabas todas nuestras cuentas. Oh noche, realmente gloriosa, que reconcilias al hombre con su Dios. Oh, esta es la noche, en que Cristo ha vencido la muerte, y del infierno, retorna victorioso. En esta noche, acepta, Padre Santo, este sacrificio de alabanza que la iglesia le ofrece, por medio de sus ministros. En la liturgia solemne de este sirio, que es el signo de la nueva luz. Te rogamos Señor, que este sirio, ofrecido en honor de tu nombre, brille radiante. Amén. 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 A la fecha de tu Padre, el que cae en nosotros, el que cae en nosotros. A la fecha de tu Padre, el que cae en nosotros. A la fecha de tu Padre, el que cae en nosotros. Amén. 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 Amén.